Dios te bendiga, soy Javier Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Hoy queremos hablarte acerca de las 70 semanas de Daniel. Daniel número 9, el capítulo número 9, nos habla acerca de unas 70 semanas que Dios tenía programadas para el pueblo de Israel. ¿Qué significa esto? ¿Qué relación tiene con nuestros días, con nuestro presente? Ya lo veremos en unos minuticos, pero antes queremos pedirte que si no te has suscrito a nuestro canal, por favor, lo hagas en este momento. Bienvenido. Daniel era un joven que estaba cautivo en Babilonia. Recordemos que Israel le había fallado a Dios, Israel se había vuelto a la idolatría. Por consecuencia de esto, Dios dijo que él los iba a enviar, Dios iba a permitir que ellos fueran cautivos. Jerusalén fuera cautiva y fueran enviados a otras tierras. Y entre ese grupo de cautivos que estaba Daniel. Al final de los 70 años, él se dio cuenta que en las profecías bíblicas decían que iban a estar cautivos durante 70 años aproximadamente. Y por esto, el capítulo 9 de Daniel nos dice que él comenzó a humillarse, a confesar el pecado de su pueblo, a buscar a Dios porque él se dio cuenta que el fin de la cautividad estaba llegando a su final. Y por esto comenzó a buscar a Dios. De pronto, baja un ángel del cielo y le comenta que él viene para darle la revelación de lo que significa esto. Y efectivamente, el pueblo de Israel iba a ser libre y iba a volver a su tierra. Pero el ángel le dice a Daniel que hay 70 semanas programadas proféticamente para su pueblo, para Israel y para Jerusalén. Y él le dice que son 70 semanas. Y cuando hablamos sobre estas 70 semanas, tenemos que asegurarnos de saber que son 70 semanas de años, no semanas de días, sino de años. O sea, si es una semana de años, no son 7 días, sino 7 años. Así que el ángel está a punto de darle a Daniel una profecía que duraría 70 semanas de años, o sea, 490 años en general. Primeramente, el ángel le habla a Daniel y le dice que estos 70 años se van a distribuir en tres etapas. Primeramente, habrá una etapa de 7 años, 7 semanas de años, que son 49 años. El ángel le dijo a Daniel que desde que el rey mandase a reconstruir Jerusalén hasta que se termine la restauración o la construcción, van a haber 49 años, o sea, 7 semanas de años, desde que se mande a construir, a reconstruir el templo de Jerusalén, a reconstruir la ciudad entera, hasta que se logre esa finalización, van a haber 7 semanas de años, o sea, 49 años en total. Esto se cumplió en el libro de Neemías, cuando hombres como Esdras, Neemías y otros regresaron a Jerusalén y reconstruyeron la tan amada ciudad de Jerusalén. Después de esto, el ángel le dice que desde ahí hasta la muerte del Mesías, o sea, desde la restauración de Israel hasta la muerte de Cristo, la muerte del Mesías, iban a haber 62 semanas de años. O sea, que la cuenta ahí 62 semanas por 7 años, desde la reconstrucción de Israel, de Jerusalén, hasta la muerte del Mesías. Y entonces, después de eso, 62 semanas más 7 semanas, ya tenemos 69 semanas. O sea, de las 70 semanas en general, ya tenemos 69 cumplidas. Solo falta una. Y en esa última semana es que se va a cumplir el final, digamosle así, el tiempo que nos habla Apocalipsis. Pero quiero detallarme en algo. En el momento que muere el Mesías, en el momento en que Cristo muere en esa cruz, después de esas 69 semanas, 7 semanas más 62 semanas de años son 69 semanas. Después de eso, en el momento en que Cristo muere en la cruz, se hace una pausa profética. Se hace un paréntesis, digámoslo así, en esta profecía hacia Israel. Recordemos que el ángel está dando una profecía de 70 semanas de años a Daniel acerca de Israel. Es una profecía para Israel. Y entonces, cuando termina, cuando Cristo muere en la cruz, se pone una pausa profética en estos 70 años. Se terminó en la semana 69, falta una, pero hubo un paréntesis, una pausa. ¿Por qué? Porque Jesús vino a salvar a los judíos. Pero la palabra dice que Dios permitió que los judíos rechazaran a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Producto de eso, producto de que Israel se endureció, dice ahora la palabra, que a todos los que reciben ahora a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que con la muerte de Cristo, o sea, Jesús vino por los judíos, no por los gentiles. Pero con su muerte, como Israel lo rechazó por un plan, repito, que ya Dios lo tenía guardado en su corazón para que usted y yo como gentiles, no judíos, pudiéramos ser salvos. Los judíos niegan a Cristo. Y ahora con la muerte de Jesús se abre un periodo que ha durado 2000 años, donde es el tiempo, como dice Pablo en Romanos, que es la plenitud de los gentiles, el tiempo de los gentiles, la dispensación de gracia, donde Dios ha abierto un abanico de misericordia y gracia para que todo aquel que crea en Cristo pueda ser salvo, no importa que no sea judío. Ahora bien, con la venida de Cristo, con la venida del Mesías en las nubes, a raptar, a arrebatar a su iglesia al cielo, donde dice Pablo que van a resucitar los muertos en Cristo y nosotros los cristianos que estemos vivos vamos a ser arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. En ese momento va a terminar este periodo, se va a cerrar esa pausa, se va a cerrar ese paréntesis, esa coma y entonces se va a dar el cumplimiento para la última semana de Daniel. O sea, una semana de años, obviamente son 7 años, ahí se cumplirían las 70 semanas de años que Dios había programado y entonces dice Pablo, dice la Biblia que todo Israel será salvo. ¿Qué nos dice esto? Que hubo 69 semanas de años desde que se mandó a restaurar Jerusalén otra vez después de la cautividad hasta la muerte de Cristo. Falta una semana de años, o sea, 7 años pero Dios hizo la gran misericordia de hacer una pausa en ese abanico profético, en esa profecía hacia Israel para abrir un tiempo de misericordia para ti y para mí, con la venida de Cristo a la tierra, a buscar a su pueblo, a llevarnos al cielo. Vamos a estar con Cristo por esta última semana, por 7 años, vamos a estar con el Señor durante 7 años, gozándonos en el cielo, en las bodas del Cordero y aquí en la tierra, durante 7 años el anticristo va a estar reinando con sus poderes satánicos que lo podemos ver en la profecía, ahí en Apocalipsis. Y ahí entonces se va a cumplir 7 años, la última semana de Daniel. Así que esto es lo que significa la última, en las 70 semanas de Daniel, o sea, 70 semanas de Dios programadas para Israel. Hubo una pausa, ahora viene Cristo pronto en estos días, en estos años pudiéramos decirle a buscarnos a nosotros porque estoy muy seguro que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. El arrebatamiento de la iglesia está muy cercano y entonces se va a dar lugar a la última semana de Daniel, donde aquí en la tierra va a estar reinando del anticristo, va a haber juicio de Dios hacia la tierra, pero tú y yo, porque somos de Cristo vamos a estar en el cielo. Busquemos al Señor, santifiquémonos más, busquémosle porque estamos en los últimos días donde Cristo viene por su pueblo. Dios te bendiga.